¡Suscríbete! Quiero que vean el programa anterior Lo que ven en este programa hoy en día Vean el programa anterior Porque el programa anterior Empecé a desglosar Desde el nombre, profesión y todo De la persona que uno hace la pregunta ¿Ok? Por eso es clave esto Entonces, véanlo por favor Véanlo No tengan pereza Vean esa parte del programa de la pasada Porque ahora voy a continuar con lo que empecé Entonces A ver, para los que primero ven Este programa Primero hablo de liberación Segundo hablo de un testimonio de liberación Ahí en el medio testimonio de liberación Aplicación Y luego mando la palabra de oración Algo mando de liberación Donde usted va a ser Va el poder de Dios Te va a ser liberado ahí Por el poder de Jesucristo Te va a sentir el cambio Mucha gente ha sido liberada A través de estos videos que quedan grabados A través de esta conferencia Que están en vivo también Bien Entonces En la segunda Otra parte que hago Este formulario se encuentra Parte se encuentra en la página de internet Pero completo se encuentra en el libro En el libro Entonces La pregunta es que se le pregunta A la persona que va a ser Va a ser liberada Trata de averiguar todo lo posible ¿Cómo fue su parto? Eso lo expliqué la pasada Fue procesaria Para un corto normal Vamos a seguir aquí El momento en que su madre quedó embarazada Si fue violada Estaba borracha Algo así o qué Porque si la persona estaba borracha Estaban Y quedó embarazada Y que fue embarazada Y alumbrado Lo más seguro que ese niño Ese niño va a tener mucho demonio De borrachera Y de alcoholismo Así que muchas cosas Así que drogadicción Muchas cosas Esas preguntas son clave Vean esta parte Ya la apliqué bien Es la sana pasada Así que en la anterior Conferencia está Veanla por favor Esta si no está Que la voy a desarrollar ahora Que es Traumas Caídas Acidentes Durante su embarazo Si 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 usted averigua Si usted averigua de que Cuando usted ve Ven que le hago una aclaración aquí Perdone Cuando uno hace liberación Ayuda mucho Que la persona Le dé información a uno De su vida De sus antepasados Para que Para facilitarnos La liberación Para que Si vemos Vemos algo ahí Sabemos que Lo más seguro que hay un demonio ahí Entonces uno puede expulsarlo Como facilidad De ese demonio Ok Por ejemplo Si aquí En este caso Si la persona tuvo En su embarazo Tuvo caída Se cayó Y fue algún Traumático Traumático A esa persona Lo más seguro Que es a ese niño De hecho A esa mujer Entra un demonio De miedo Ok Y por el niño También es posible Que haya entrado Un demonio de miedo Y nerviosismo Y cuando entra un demonio Ellos empiezan A desarrollar Su Su función El de miedo Le puede producir A la persona Asma Mucha gente Que tiene asma Por demonio de miedo Entonces O de pánico O nervio A la gente nerviosa Ataque corazón Taquicardia Hay que ver Que pasó Si la persona No tiene desde niño Tiene problemas De corazón Lo más seguro Que ahí Algo pasó Ahí durante El embarazo Así Dice Que él fue libre Viendo los videos Así es Saludos Para todo Javier El bustillo Entonces Es clave Así le pregunta A la persona Claves Es clave Es la pregunta Para poder Ayudarla Con facilidad Dice la palabra De Dios Conocer la verdad La verdad Será libre Y mi pueblo Se perdió Por falta De conocimiento El conocimiento Es clave Conocer la verdad Es clave No va a Abrir el camino Ya No va a ser libre Porque ya podemos Buscar la solución Y si hay una solución Es más fácil Entonces Averugue si Si usted fue concebido De esa forma Ok Forma Si usted fue rechazado Si no De la parte De la procesión De nacimiento Si usted fue rechazado No lo querían tener Tuvo un intento de aborto Palabra de maldición Explique Entonces Cuando usted ve Que Que el que va a ser Liberado El que va a ser liberado O usted siente Que Pasó algo Que tú no querían tener Porque hay muchos Hay muchos Queda embarazada La persona Pero no querían tener No querían tener El niño No querían quedar embarazada Incluso hasta intentan Abortarlo O lo abortan O intenta Intenta abortarlo Entonces No pudo abortarlo Esto se averigual Porque es más seguro Que hay demonio de rechazo A ella Y de muerte ahí Entonces Trata de averiguar Esa parte Cuando usted haga liberación Entonces la persona dice Ok En el nombre de Jesús El demonio que entró Si la persona dice Ah Que la persona Tuve un intento de aborto No No entiendo Que mi mamá Intentó abortarme No sé qué Ok Entonces sencillo Ya sabe Que el demonio Intento de aborto O de muerte O cualquiera Entonces ok El nombre de Jesús El demonio asociado Con ese intento de aborto O el demonio de muerte Es que el nombre de Jesús Ahora da su nombre Si estás ahí No estás ahí O te vas de ahí En seguir el nombre de Jesús Entonces todo Así que hacerlo Ok Es por eso Es clave esto Y aquello que a mí Este video De esta conferencia Aquello que hacen Liberación Y están en el equipo Liberación Deben obligamente Ver esta conferencia Repito Los que están ya Bien son ya Liberación Y están en el equipo De liberación Con nosotros Cristo y Libera Que son bastante ya Deben obligación Ver esta conferencia Deben ver esta conferencia Para que siga la línea Nosotros Porque la hace más fácil Bien Ahí también Si ambos padres En el cristiano Si o no Bueno Digamos un poquito Aquí Fue rechazado O palabra de maldición Si de pronto La palabra de maldición Sea que A la mujer O al hombre Lechieron palabra de maldición En el lazo Que estaba usted embarazada Estaba usted En el vientre de la madre O Alguien Vecino Cualquier cosa Lechieron palabra de maldición A esa mujer O a ese hombre O lo que sea Trata de averiguar Todo lo cual Pueda averiguar Trata de averiguar Mamá Cuando estaba Embarazada De mí Usted estaba De pelea Con alguien O mi papá Estaba saliendo Con otra mujer O algo así Porque más seguro Siempre hacen Palar de maldición Contra la persona Esa Ok Contra el esposo Y al hombre De hecho Le cata bien Al niño Ok Porque los demonos Son enviados Recuerde Cada vez que Cada palabra de maldición Son demonos Que van y entran En la persona Ok Trauma Entran demonios Enseguida Ustedes saben eso Si ambos padres Están cristianos Si o no Es clave eso Ok Si ambos padres Están cristianos Pues lo más seguro Es mucho mejor Más seguro Que no hay muchos demonios Después de demonios Si ese cristiano No le echaron No le echaron Ese Se fue libre De demonios Pues los demonios Siguieron Ahí Ok Siguieron demonios Pero si Pero va a ser Mucho más fácil Va a ser menos Una persona Que esté Que esté Casada Que esté Cuando estaba Estaba en el vientre De la madre Estaba en el mundo Ya O uno era cristiano O otro no era cristiano Porque hay muchos Conflictos Hay Ok Porque lo más seguro Es que Ese hombre Que no es cristiano Va Con el acto sexual Va a querer hacer Cosas Cosas Que normalmente La gente del mundo Hace Acto sexual Por ejemplo Por cosas Otros medios Y puede afectar A Hay traumas En la criatura En la criatura De usted O hay peleas Le pegó A tu mamá Le pegó Le pegó Pelearon Cualquier cosa Trata de averiguar Lo que más pueda Iglesia Trata de averiguar Lo que más pueda De su tiempo En que estuvo usted En el vientre De su madre Acá le pregunto A su madre A mamá A mí Hágame acá Papá Hágame aquí la verdad Papá Que pasó Que pasó Que no pasó Acá Que no pasó acá Para poder Buscar Porque la mayoría Muchos niños Muchas personas Ya nacen Ya marcadas De ese momento Condemonios Condemonios De ese momento Del vientre De su madre Y eso Lo he encontrado Lo he encontrado Un 90% Si no más De los casos De liberación Que hemos tenido Así que esa parte Es clave Por eso Los libros Tenga los libros La otra sesión La sesión Desde su nacimiento Hasta su adolescencia Es otra etapa También muy delicada Y que tenga En cuenta De su nacimiento Usted nació hoy Hasta Con proclamidad Hasta la adolescencia Por ejemplo Si usted fue adoptado Sí o no Hoy en día Hace muchas cosas Adopciones Si usted fue adoptado Lo más seguro Tiene usted De rechazo A ella De Porque Porque usted fue rechazado Es posible Que usted haya sido rechazado De hecho Cuando una persona Es adoptada Pues Los padres No lo quisieron Habrá ciertas Excepciones De justificadas Ciertas Digamos Para no pecar Pero la mayoría No Y Y Porque nadie Que tenga Que tenga A su hijo O un hijo Lo va a dar Lo va a dar Regalar Ya Para eso Trajo al mundo No Para eso Trajo al mundo Entonces Por ahí Hay ciertas cosas Bueno Pero Trata de averiguar Si la adopción Incluso Hay muchos Muchos padres Hasta usted Que está ya adulto Vienen a adoptar niños Sin saber Sin saber Desconociendo Todos Los Que fue la mamá Que fue el papá De hecho Casi nunca saben Que fue el papá Mamá Analice ese niño Analice usted Que Que tendencia Tiene usted Porque lo más seguro La tendencia Viene de los demonios Que están En usted Por parte de los padres Que no conoció Que no conoció Y entonces Las preguntas Son clave Cada pregunta Que está Que es clave Otra pregunta Que le hago A la gente Yo Me pone Que si conoce A su padre Si o no Porque hay mucha gente Que no conoce A su padre No lo conoció Entonces Es casi similar A la anterior De rechazo De rechazo Ahí Desespero Incertidumbre Miedo Mucho Otra pregunta Que hago es ¿Cómo fue su relación Con cada uno de ellos? Si fue una relación Bien O si hubo mucho conflicto Mucha pelea Demono Mucho conflicto Pelea Seguro que Demono De pelea De discord De falta de perdón Hay que arreglar Todo eso Y que arreglar Recuerda que Todo eso Se arregla Ante el señor Dile perdonación Por el pecado Perdonar Que ya Los otros cursos Que tengo De conferencia Que ya otros Lo han visto Recuerden Por eso es bueno Que vean Toda la conferencia Toda la conferencia Porque van todas Van todas Sincronizadas Van todas Organizadas Van todas Con secuencias Con una secuencia Se vean peleas En su Gritería En su hogar Recuerda Esta época De nacimiento Hasta adolescencia Si en su casa En su hogar Había gritería Peleas Que son muy común Muy común Si dice Que si en mi casa Hay muchas peleas Bueno Entonces Lo más seguro Que hay mucho De falta de perdón De pelea De violencia De muerte De asesinato Muchas cosas Que hay que sacarlo Entonces aparte Averígualo Por favor Si fue creado Un hogar cristiano También Si fue creado Un hogar cristiano Ok A ver Me dio aquí Saludo aquí Saludo aquí Rosa Margarita Ok Perfecto Rosa Hernández Ok Ya está conectada Perfecto Perfecto A ver Gustillo Yo fui libre Solo viendo Los programas Grabados Porque esto Es de creer Y yo creí Y recibí Aleluya Amén Aleluya Saludos Japón Y van en Canadá Saludos a todos ustedes Amén Entonces Todo esto Si fue creado Un hogar cristiano En esa época Si fue un hogar cristiano Entonces Hay también diferencias Mucha gran diferencia A una persona Que no fue creada Un hogar cristiano Como el caso fue mío Y de muchos Que una persona Que fue creada Un hogar cristiano Hay mucha diferencia Entonces mire acá Mire las cosas Ahí Si usted recibió En esa época En esa época Ese lazo Maldiciones habladas Como eres un flojo No sirve para nada Eres un fracasado Y cosas así Ojo Ok Porque cada vez que lanzan Palabra de maldición Le entran Palabra Le entra maldición Las maldiciones entran O demonios entran Para allá Ahora bien Ahora bien Le voy a decir Algo que La persona Que le lanzó A usted La maldición Bueno La persona Al lanzar maldición Esa palabra De maldición Esos demonios Van y entran A la persona Ok Van a la persona Que está allá Pero también Como usted Peco La persona Que lanzó La maldición Peco También Entra También demonios A esa persona De maldiciones Ok O sea Las maldiciones Entran tanto Para allá Como para acá Entonces Es muy delicado También eso Ok hermano Si usted lanzó Palabra de maldición También que usted Esta parte analiza Ahora bien Algo importante Nosotros Como un cristiano Como un cristiano Se nos guarda Nos limpia Ok La palabra de Dios Que la maldición Sin La maldición La maldición Inmerecida No llega Ok Ustedes saben Que el pueblo israelí Lo que hicieron Lo que hicieron Maldecir Con balán Balán Pero no pudieron Ok Pero Pero Cuando la persona Lanza Lanza Esa maldición Lanza Esa maldición Si la lanzan El demonio Que fue enviado No puede entrar En usted Pero El demonio Se está dando Vuelta A lado De usted El demonio Ya fue enviado Ok No No entró En usted Porque usted Es cristiano Está en santidad Pero el demonio Está dando Vuelta A lado De usted En la casa En el cuarto Lo va siguiendo Lo va siguiendo Y cuando usted Es que o metido Peca El demonio Entra enseguida El demonio Que fue enviado A maldición Entra Cuando usted ya Pecó O ellos Crean situaciones Situaciones Para que Para entrar Crean estrategias Son estratégicos Para que usted peque Recuerden Balán Cuando Balán Ellos Le dijo Que buscara Las mujeres Los hombres Pecaron Porque le colocaron Mujeres cananeas Mujeres del mundo Le colocaron Al pueblo de Israel Entonces De esa manera Pudieron entrar A maldición Y murieron Como 30 mil 35 mil Murieron en ese entonces Entonces Entra la maldición Cuando usted La envían así Es decir que mucho ojo con eso Pero eso es importante Iglesia Voy a hacer una recalca aquí Es importante Vean No tengan miedo No tengan miedo Vean todas las conferencias Que tengo ahí Por favor Vean todas las conferencias Que tengo ahí hermano Todos Todas Veanla Porque ahí explico Cómo Cómo destruí Todas esas cosas Para que tú no andas asustado Incluso Lo voy a adelantar Ahí la parte dice Oraciones Hay esas oraciones Que están ahí En la página En el enlace de oraciones Veanla Vean lo que explico ahí Impriman lo que está ahí Está en pdf Ustedes pueden bajar La información en el site ¿Por qué? Porque usted va Constantemente Usted va Cuando ore ante el señor Usted va a destruir Todo eso que le mandan a usted Y lo hace Lo hace Le mandan Usted Usted manda Usted manda La palabra Usted manda La palabra Usted ora Y ese demonio Fue enviado Brujería Maldición Se va Usted lo echa En el nombre de Jesús Siempre Entonces Entonces lo explico ahí Entonces por favor Hágalo Dichos o frases En ese entonces Usted le hicieron Dichos o frases Como tiene mano El hombre Todo lo que toca Destruye Entran demonios De destrucción Ahí Entonces toda esa parte Es clave Otra pregunta Que hago yo ahí Fue abusado sexualmente Cae siempre En la época esa De la adolescencia Es como ocurre más esto Si fue abusado sexualmente Si o no Si fue así Quien abusó de usted Esto es clave Para que Para que pueda perdonar Y si la persona fue abusada O el abusó Usted fue abusado O usted abusó Lo más seguro Que hay demonios Ahí De Entran de muchos demonios Ahí De lascivia Lujuria De violación O sea Entran muchos demonios Ahí De muerte De enojo Entran muchos demonios Un acto De violación O un intento De violación Ok Violación Un intento De violación Lógicamente Cuando hay violación Es más fuerte Que intento Pero hay gente Que El acto ese De A verdad Usted es manoseado Usted es sido manoseado Ya Bueno Se pasan En ese momento Se pasan Ok No solamente Que ya hizo Hizo totalmente El acto Pero El solito De ser así Afecta Entran muchas cosas Ahí Entonces Esa parte Usted tiene que Sacarlo en el nombre De Jesucristo Son cosas Usted debe hacer Para sacarlo En el nombre De Jesús Me dice Que estaba el audio Un poco Se cortaba el audio Yo creo que el audio Mejoró ya El audio Bueno Miramos ahí Entonces Y si Sabes Quien abusó Para que pueda Perdón Y perdonalo Perdón a esa persona Otra Si fue abusado Física O psicológicamente Ok Ambos son abusos Entonces Tienen que averiguar No abusaron a mi Pero Pero psicológicamente Me ha abusado Me Ultrasaron de mi Me decían cosas No se que De ingrante No se que Hay cosas Ok Iglesia Este es clave Y hay que ser sincero Y que la persona Que va a ser liberada Que sea sincera Que se sincerice Que diga la verdad Que la información Que va a colocar ahí No es para que la conozca Sino para buscarla Para ayudarlo A buscar la puerta Que entró La puerta Que posible demonio Posiblemente demonios Hay que sacarlo Es clave Hay una también Es que participó En juegos sexuales Con papá y mamá Eso es muy común Ok Muchas cosas Vamos a jugar A papá y mamá De niñito He encontrado muchos casos Que han sido demonizados Con eso Ok Jueguito Los demonios no juegan Y todo ese pecado Todo ese pecado Todo ese pecado Pastor Isabel Ya se arregló Se arregló el audio Debe comentar Que el audio Estaba un poco Aquí pendiente Saludos hermano Rafael Patrizia Roldán Ok Gloria a Dios Auri Saludos a usted A esta hermana Santa Marta A la hermana Auri Me pasa la pregunta Dice Cuando usted Hace un pequeño Guindro Ok Cuando estuvo aquí En Santa Marta En que iglesia estuvo A Cristo A Cristo Libera aquí Ok Si se oye bien Ok Si hermano Auri Yo estuve En Santa Marta Me dice Buenos días Pastor Dios lo bendiga No ha pensado Ni ha venido A Santa Marta A traernos bendición Y sanidad Interesante Buena pregunta Yo estuve en Santa Marta Lo que pasa Es que hay algo Ustedes saben bien Que dice la palabra De Dios Que nadie Es profeta En su propia tierra Nadie es profeta Entonces Yo estuve allá Y duré dos meses Acaso Dos meses Última vez Tuve un mes allá Pero si estuve allá Si ahí A Cristo Libera Allá está El pastor Eugenio Ya hace liberaciones Para la gloria de Jesucristo Ahí lo consigue En la página Interna Se consigue César Ahí se consigue La información Del pastor Saludos De María Ingrid De Francia Ingrid Marzón Ok Bien Sigamos aquí Esto acá Esto está interesante Muy bueno Entonces Juegos sexuales Como papá y mamá Abrígolo Abrígolo O usted se acuerda Bueno ya se fue Una época Desde la adolescencia Y usted puede Usted puede Saber Si lo hizo O no lo hizo O la persona Que va a ser libre Que usted le ha hecho Va a ser liberación Debe decirle Para que usted sepa Que hay demonios Ahí Hay demonios Ahí Esos demonios no juegan Esos demonios no entran Todo es pecado Hermano Otra pregunta Que usted va a hacer Es ¿Cómo fue su niñez? Ejemplo Si hubo mucha soledad Si hubo rechazo Si hubo peleas ¿Cómo fue su niñez? Hermano Cuéntame ¿Cómo fue su niñez? La persona Escribe aquí Aquí pongo Explique La persona Escribir aquí Tan 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 No Mi niña Fue así Bueno Ok No Yo fui En la escuela A mí en la escuela La profesora Me hizo tal cosa Tal Se burlaba de mí Los amigos Los amigos Se burlaba de mí Cualquier cosa Todo eso Hay Porque De pronto Hay demonios Burlas Hay Cada Cosas Entra mucho Demonios Te va identificando Va identificando Uno por uno Va identificando Todo Esta pregunta Amiga Hago yo Algunos de sus ancestros Padres Abuelos Bisabuelos Tatrabuelos O usted mismo Ha sido O estado En congregaciones De testigos De Jehová Unitarios Mormonismo Rosacruces Nueva Era Budismo Para sufrir Ateísmo Ciencia cristiana Mazón Satanismo Explique Ok Esta también es clave Aquí en esta chilla Gritan mucho Chilla mucho Personas Dicen Ah Lo que es Eso que es No es Esta No se Que Hermano De todo esto Hermano Yo he encontrado Demonios Hermano Y si no me cree Vaya a la página Internet Hermano Ahí están Los demonios Hablando Ahí Entonces O con eso Ok Si usted estuvo O alguien estuvo Por allá Por ejemplo Si usted No Papá Era Mazón Ten la plena seguridad Ten la plena seguridad Si usted no Si usted no Ha practicado Liberación Que usted tiene Demonios Del pacto Del pacto Del abuelo ¿Por qué? Porque Porque que los Mazones Y hay muchas más Ellos hacen Pactos Pactos Se le entregan Todas Su generación Él se le entrega Y también Su generación Se la entrega A Satanás Hacen Pactos Ustedes saben Eso Vean Vean Los videos Que tengo Ahí Entonces Hay demonios Pactos Ahí Hay que sacar Demonios Pactos 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 Gracias por ver el video